si tienen una televisión de la marca samsung van a encontrar esta aplicación que se llama samsung tv plus, ahí está, bueno vamos a entrar a la aplicación y que es esta aplicación, es una aplicación que contiene varios canales varios canales, por ahí dicen que es gratis la aplicación y efectivamente puede que sea gratis para descargarla pero para ver la programación no es gratis amigos, quiero recalcar esto que la aplicación no es gratis ya que por ahí he visto que dicen que es totalmente gratis, pero es mentira la televisión debe de contar con red wifi, de lo contrario no va a agarrar los canales probablemente agarre los canales de televisión abierta pero va a ser porque tenga alguna antena conectada pero si usted quiere agarrar un canal de los que trae extra la aplicación si no tiene internet la televisión no va a agarrar, no les va a funcionar así es que les desmiento esto, no es gratis, tiene que tener una red wifi teniendo su aplicación con red wifi, mire vamos a entrar a este canal y dice ver ahora, ahí está, está en el 2253 queremos ver otro canal, le ponemos donde dice canales y acá podemos ver otros canales que traiga digamos aquí tiene varios canales infantiles le ponemos en ver ahora y nos va a poner lo que es la programación ahí está como les repito la televisión trae muchos canales la aplicación perdón, que se llama Samsung Plus TV aquí podemos ver que trae VIX de este lado van a poder ver que dice reality, entretenimiento, naturaleza, infantil, deportes les digo la aplicación trae mucha programación muy buena pero les vuelvo a repetir, no es gratis tiene que tener una red wifi así es que, como la van a conseguir ustedes la van a conseguir aquí donde dice aplicaciones, ahí les va a aparecer en esa barra y ustedes solamente la van a cuando se posicionan allí arriba queda una flechita si ustedes le dan allí ahí dice eliminar, quitar o agregar ustedes le van a dar cuando les aparezca la aplicación le van a poner en agregar a mí ya no me aparece porque ya la tengo agregada acá abajo, ya la tengo agregada así es que, por eso no me aparece pero usted les va a poner agregar ahí está entonces, solamente les quería comentar esto que la aplicación no es gratis tiene que tener red wifi amigos así es que pero pueden descargarla si su televisión tiene wifi pueden descargarla y van a tener muy buena programación acá les digo pueden checar digamos naturaleza y les pone los canales de naturaleza aquí están entramos a uno ponemos ver ahora y ahí está la programación se dan cuenta ahí está el canal 2215 bueno solamente les quería comentar esto de que la aplicación no es gratis pero si tienen wifi van a poder disfrutar de muchísimos canales así es que espero que la descarguen si no la tienen en su televisión y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima